Santana, segunda mayoría. Segunda mayoría. Bueno, las sensaciones después de un trabajo largo, largo, para usted. La verdad que este es un trabajo en equipo, hay que agradecer al equipo del Vila de Comuna Valdivia, por supuesto a Valesca, Mario y a Claudio, que si fuera por ello no hubiese sido posible este gran triunfo. La segunda mayoría a nivel comunal y regional, por 30 votos, lo ganó un operado político gigante como Renación Nacional, pero igual un fuerte abrazo a mi amigo Felipe Riffo, que ya los fui a saludar el mismo día de la noche y los pusimos de acuerdo para empezar a trabajar con una mirada social. Esta cosa va a cambiar en Valdivia, aquí lo vamos a alinear todo, las personas que estamos trabajando, con una línea más política social, que es un poco lo que está haciendo el PRI, el PRI es un partido regionalista de los independientes, donde convoca gente de todos los estatus sociales, pero también gente con muchos seres humanos, que fue nuestro esloca de la campaña. Así que, más que nada, muy contento por este gran triunfo, muy contento por el triunfo ciudadano, aquí ganaron las poblaciones de Valdivia, ganó la gente humilde, ganó el campamento, ganó las personas que se levantaron en la mañana muy temprano, caminaron hacia sus locales de sufragio, y la verdad que tomo esto con mucha humildad y muy orgullo, mucho orgullo por mi sector, por mis vecinos, así que simplemente agradecer, agradecer al partido, agradecer a Hugo Ortiz de Filippi, felicitar a Aldo Pinoera, un gran amigo acá que está al lado mío, decirle que estoy muy orgulloso, la pega que hizo, siempre tratamos de apoyarlo por redes sociales, estar ahí igual que con mi amigo Rolando, por ahí traemos algunos contactos, algunas cosas, así que como partido ganamos, ganamos dos alcaldes, ganamos concejales en la comuna, y vamos a seguir trabajando con un partido distinto, con una mirada social, y muy preocupados de las personas. ¿Qué posición tienen de las críticas, de la falta de representatividad que puedan tener todos los concejales, alcaldes electos con la alta abstención? Es complejo, pero eso fue a nivel nacional, así que no podemos quitarle mérito a este triunfo por un tema que la gente no quiera votar. A lo mejor si hubiesen votado más personas, a lo mejor hubiesen votado más personas por nosotras. Creo que el trabajo que hemos hecho, realizado durante estos años, vale la pena. Ahora tenemos que reencantar, y esto es nuestra labor, que para las próximas elecciones de nosotros como partido podamos lograr que la gente llegue más hacia nosotros, sigan confiando nosotros en nuestro trabajo, y para eso tenemos que trabajar. Tenemos cuatro años ardos, donde tenemos que reencantar a las personas con una política distinta, una política social, una política más humana, así que ese es el llamado. Bueno, y estamos acá, con la representación que estemos, pero somos las personas que se pueden elegir en forma democrática y estamos muy felices.